La caldera de galio es un nuevo tipo de caldera que usa un metal líquido para calentar agua. El metal a usar en principio es el galio, que es un metal como lo es el cobre, el aluminio, el litio o el sodio, pero es un metal que se funde y se vuelve líquido a 30 grados Celsius. Por tanto, al interior de la caldera en funcionamiento es metal y es un líquido. Todos los metales líquidos tienen una alta conductividad térmica que aún no es explicada completamente. Cuando existe transmisión de calor con turbulencia usando metales líquidos, los valores que predice la teoría son muy bajos con respecto a los resultados reales. Las cualidades térmicas de los metales líquidos hacen que sean ocupados como refrigerantes en sistemas que requieren extraer altas cantidades de calor y hay limitaciones de espacio o peso. Se ocupan en centrales y submarinos nucleares, incluso en CPU de computadores. Lo novedoso de la caldera galio es que no es un sistema de enfriamiento, sino un sistema para calentar. Los alambiques fueron inventados hace más de 10 siglos y por su sencillez y eficiencia, y a pesar de los avances tecnológicos, hoy, mil años después, se siguen utilizando. En los alambiques existe el condensador, que es simplemente una tubería enrollada sumergida en un líquido. Un eficiente sistema de intercambio de calor que se usa para enfriar. La caldera de galio, aunque puede tener muchas formas, en su forma más simple es igual al condensador de un alambique. La caldera es un recipiente que contiene una tubería que está sumergida en un líquido, y al igual que este invento de mil años, es un eficiente sistema de intercambio de calor que ahora utilizaremos para calentar. La caldera de galio se calienta igual que se calienta una olla con agua, se coloca sobre una llama, y en muchos aspectos el comportamiento del galio es similar al comportamiento del agua. En la olla, el calor es transferido desde la llama al agua, y el calor se acumula haciendo subir la temperatura del agua en la olla, hasta llegar a la ebullición. Si dejamos caer hielo en el agua en ebullición, la temperatura de todo el agua cae bruscamente, y el hielo desaparece rápidamente, porque los líquidos permiten que el calor se distribuya sobre todo el volumen disponible. Al ver con una cámara infrarroja una olla que no está sobre una llama, pero contiene agua caliente, podemos apreciar lo homogénea de la distribución de temperatura. Si ahora dejamos caer hielo en el agua caliente, veremos que el hielo no desaparece tan rápido, porque no se está aportando calor, pero podemos apreciar que en segundos desaparecen los gradientes de temperatura, y el hielo queda rodeado por agua que está a una temperatura constante. El hielo hace bajar la temperatura del agua. También bajaría si en la olla introdujiéramos un serpentín por el cual circulara agua fría. En la olla con agua, el agua tiende a mantener una temperatura homogénea, aunque existan hielos en su interior. En la caldera de galio, el galio también tiende a mantener una temperatura homogénea, aunque en el serpentín circule agua fría. La caldera de galio puede usar cualquier combustible o energía solar, pero está pensada para su uso con biomasa, porque permite una fácil extracción de la ceniza. En un quemador de pellet, podemos tener temperaturas de llama por sobre los 1300 grados Celsius, y la caldera de galio puede estar en contacto directo con esa llama. Siempre la temperatura de llama es muy superior a la temperatura de los gases de escape. Nunca podríamos mantener las manos en una llama, pero a cierta distancia de la llama sí podemos poner las manos, pues la temperatura de los gases baja rápidamente. Para evitar que la caldera acumule calor y suba su temperatura, extraemos el calor mediante el agua fría que circula por el serpentín. Con un adecuado control podemos mantener la temperatura del galio constante. Se puede calcular que para fines prácticos, en equilibrio y si la tubería tiene el largo adecuado, el agua sale de la caldera a la misma temperatura del galio, es decir, que al controlar la temperatura del galio, sabemos la presión del vapor. El calor transferido en la caldera depende de muchos factores. Para calentar el galio usamos la temperatura más alta posible, la de la llama. Pero en el serpentín, para pasar el calor del galio al agua, aprovechamos que los metales en convección forzada pueden transmitir cientos de veces más calor que el aire en convección forzada. Esto permite que la caldera de galio para una misma potencia sea más compacta que una caldera convencional. En una caldera de galio, el agua se transforma en vapor al pasar por la tubería. No existe un volumen de acumulación de vapor. La caldera de galio no puede explotar. Incluso si el agua deja de circular porque la válvula de salida de la caldera se bloquea, lo que ocurrirá es que la temperatura del galio aumentará y la presión del vapor impedirá el ingreso del agua fresca a la tubería. El galio es moderadamente abundante en la corteza terrestre. Es 10 veces más abundante que el mercurio y 30 veces más abundante que el estaño y probablemente se encuentra acumulado en botaderos de minas de zinc y aluminio porque no es un metal que tenga grandes usos comerciales. Recién en este siglo aumentó su demanda por sus usos en electrónica. Aunque el galio pesa 5 kilos por litro, la estructura de la caldera de galio es liviana y puede ser fácilmente transportada porque el galio se transporta aparte y puede ser vaciado en la caldera cuando ésta esté instalada. El galio es el metal que permanece líquido en el mayor rango de temperatura. Se licúa a los 30 grados y ebuye a los 2200 grados Celsius. El galio no es tóxico, no contamina el ambiente e incluso se encuentra en el cuerpo, aunque en muy poca cantidad. Para tener convección forzada en la caldera de galio, basta con someter el galio a un campo magnético frustrante y por inducción se producirán flujos en el metal líquido, aunque una bomba de pistón también puede usarse. En una caldera de galio, el valor residual de la caldera es alto porque el galio no se degrada. La caldera de galio está pensada para ser usada con biomasa pues permite un flojo libre de cenizas y limita las zonas para su acumulación, pero una caldera de galio puede ser usada con quemadores de gas normales. Una aplicación que tendría una eficiencia superior es utilizando quemadores de gas infrarrojos, los cuales no calientan el aire y calentarían directamente el recipiente que contiene el galio, sin que existan pérdidas por gases calientes. Una caldera de galio con quemadores infrarrojos es silenciosa y compacta y puede utilizarse en calefacción central.